en el aire. Señores, gracias por con sabor amargo este domingo. Y me da mucho gusto tener a los amigos, a don José Luis Cabrilla de Progreso. Gracias por estar con nosotros. Gracias. A don Félix Biman de Canacín. Gracias. Gracias a ustedes por compartir este momento conmigo. Con Omar, mi querido Puerto Seco de Humán. Gracias, Omar. No, no, para nada. Gracias a ti y a todos ustedes. Aquí andamos para dar el informe de Humán. No, no. Fíjate que estábamos platicando anteriormente, antes de entrar al aire, que es increíble que la gente es necia, es terca, que le dice a la gente que se quede en casa, y realmente híjoles, parece que parece que es un juego, parece que es un juego cuando estamos hablando del coronavirus, y no tienen la responsabilidad e importancia que representa cuidar y cuidar a los familiares. Pero además decíamos José Luis, que a pesar de todo, de hacer progreso un municipio tan, tan, de tanta movilidad, no tiene tantos casos, solo tiene seis casos en comparación con Canacín, en comparación con Humán, u otros municipios donde la movilidad es menos. Sobre todo por progreso a la gran cantidad, algo se ha hecho bien, algo se ha hecho bien en progreso por parte de autoridades, que realmente no son tantos casos como debería ser por la gran cantidad de de gente que circula diariamente, José Luis. Sí, y es que se ha restringido la la llegada de de personas principalmente de la capital, ¿no? Y eso ha Así es, imagínate, de alguna forma ha disminuido la la peligrosidad, ¿no? De más contagios. Sí, porque además, este, ¿cómo se llama? Vemos incluso en Humán, Omar, la gente sigue como si nada, ¿no? Por más es necia. Así es, Gerardo. Aquí en Humán, la gente no entiende de razones. Sí hay menos gente, como en un día normal, pero hay mucha gente y hay más de la que debería de haber hoy en día, que es una contingencia sanitaria, ¿no? Los supers están muy llenos, todos los comercios están muy llenos, la gente es necia, se sigue aglomerando, o sea, estamos literalmente a dos casos de alcanzar al segundo municipio con más contagios de casos positivos de ese coronavirus, y ni así la gente crea conciencia de quedarse en sus casas y cuidarse, y cuidarnos a todos. Y, pues, Caracín, no cuenta mal a Rencheras, este, mi querido, este, Sí, efectivamente, este, me gustaría iniciar, este, pues, este, este programa con ustedes, este, pues, mandándole una felicitación a todas las mamás hoy en su día, y, este, pues, dicho eso y retomando lo que tú comentabas, creo que todos los municipios que conforman la zona metropolitana, pues, comparten muchas cosas en el tema de movilidad, y si bien, este, Canacín, este, comparte problemáticas de seguridad y de economía y otros temas con progreso, con Mérida, con Humán, con Humán, creo que cada municipio tiene sus diferencias, y, este, este, pero, la, hay diferencias que son muy marcadas, como, como bien decías, cuando pasa, como se llama, en el municipio de progreso, si bien yo creo que el mayor problema que afrontan los canacinenses puede ser el tema de movilidad y el tema económico, que los hace salir a ganarse, pues, unos pesos para llevarle alimentos a su familia, pues, ante todo esto que estamos viviendo. Esa es la realidad de, del por qué la, el canacinense no puede acatar al cien por ciento, no los justifico, no justifico a nadie, yo hablo a través de, de lo que yo percibo diario, de lo que captamos a través de, de nuestras cámaras, de los testimonios, y sin duda, el principal problema es la subsistencia de la ciudadanía, que se ve obligada a salir de sus casas, a ganarse el sustento de su familia. De hecho, esa es la realidad, Ricardo, y lo decía la gente muchas veces, decía, y tienen toda la razón, no podemos nosotros dejar de salir, porque si no salimos a tratar de, ¿cómo se llama?, sacar algo para la familia, pues, ¿de qué vamos a vivir? Y mucha gente por eso. Y si bien somos conscientes de que en canacin, si, si claro, vemos, por decir, los, aquellos puestos de control sanitario, que desde que tú veas, y lo hemos platicado, veas que en los puestos de controles sanitarios hay policías, no médicos, pero sin embargo, vemos que no hemos caído aquí en canacin todavía en el tema de represión y agresión a los derechos constitucionales, a los derechos humanos de la ciudadanía, al menos en un cien por ciento, no ha sucedido. Y en cuanto vemos, este, lo que sucede, por decirlo, en el tema de los cut-cap, de peto, de, de humán, con lo que recién hizo, este, Freddy Ruz, por la recomendación que le hizo, y que venimos platicándolo, ¿no? Este, y pues creo que, pues eso ha ayudado también un poco, y él le ha quitado, pues un poco esa carga al ciudadano que necesita salir a trabajar para darle de comer a su familia, ¿no? Fíjate, incluso, ahí en la vigilancia, en progreso, José Luis, cada día está igual constante, ¿no? ¿A qué? ¿La vigilancia? La vigilancia, la vigilancia es constante en progreso, vemos que la policía sigue constantemente pidiendo, recomendando a la gente, como que la gente también ya está entendiendo que sí, sí sale la gente a buscar que comer, es normal, pero como que se está guardando más, ¿no? Sí, hay más, hay más seguridad ahorita, hay más vigilancia, siguen, la policía sigue boceando en las calles para que la gente trate de salir lo menos, solo a comprar y o, o ir a las farmacias. ¿Y qué te dice la gente? Hay gente realmente que he visto yo que andan sin tapabocas. ¿Y qué te dice a ti la gente, José, tú que estás con ellos, qué te dice la gente? Bueno, así la mayoría, el 90% sí cumple con lo que se le está ordenando, ¿no? Es de cuidarse, de lavarse las manos y tratar de no salir. Son pocos los renuentes que todavía hay. Oye, Omar, y, Omar, ¿qué pasa que los comisarías, qué te han dicho los compañeros de los fraccionamientos, porque ya supuestamente se están distribuyendo la segunda parte de las, supuestamente, despensas, ¿no? ¿Qué ha pasado ya en todo eso? Pues mira, Gerardo, en cuanto a la distribución de estos apoyos alimentarios, aún en esta segunda entrega fue, no sé si decirlo, bueno, vamos a decirlo como es, fue peor que la primera. Digo, si en la primera entrega literalmente se elegía esta cuadra, sí, esta cuadra no, sobre todo en las comisarías, en esta segunda entrega, los amigos de fraccionamientos y de comisarías han reportado que sí, que efectivamente se les ha entregado algunos estos apoyos alimentarios, pero no como debería de ser, o no parejo, como dicen ellos, ¿no? Además de que el ayuntamiento de Humán estuvo haciendo una mala organización en redes sociales de lanzar flyers y decir, hoy vamos aquí y mañana vamos allá. Y déjame decirte que no se cumplió, no se cumplió, mucho menos en las comisarías y en los fraccionamientos. Entonces la gente se quedaba esperando, la gente paraba sus actividades del día para esperar su despensa y no llegaban, no llegaban los amigos del ayuntamiento y y hay esa inconformidad todavía. Entonces están en la espera de a ver cómo resultaría si es que hay una próxima entrega de apoyos alimentarios, que sea, ellos no piden mucho en realidad, que sea parejo, ¿no? Que les toque a todos y que no les toque nada más al azar, porque no debería de ser así, digo, la orden del gobierno del estado es que a todos, todos. Pero Omar, había un tema que platicábamos que pues era, es de preocupación, ¿no? De que cuando llegan este, estos apoyos alimentarios a la parte de las casas, los funcionarios públicos están poniendo en peligro de contagio al ciudadano, que afortunadamente todavía no se ha salido de control y no se han presentado este contagio, de forma masiva contagio, pero está latente la posibilidad, ¿no? Así es, así es, compañero. No sabemos cuál será, bueno, sí sabemos cuál es la razón, una imagen política detrás. Sin embargo, hay zonas específicas en las que efectivamente cuando van a hacer la entrega del apoyo alimentario, y así como comentábamos antes de entrar al Airenole, la gente, además de que van más de dos o tres personas para entregarte una despensa, ponen en riesgo a la ciudadanía, ¿no? Muchas veces no tienen los cubrebocas, sí tienen los cubrebocas, pero no portados como debe de ser, no notas que hay un gel antibacterial, o se acercan un montón, ¿no? Entonces. Sobre todo las medidas de la sana distancia, que más que nada, ¿no? Fíjate que sí, las medidas de la sana distancia, y no sé por qué siguen algunos servidores públicos en querer tomarse la foto con el beneficiario y la despensa, o sea, es un apoyo alimentario que te están dando. No debería de haber mayor propaganda, pero pues sabemos perfectamente cómo son nuestros políticos, sobre todo quién. Es que ese es el problema, Omar, José Luis, Ricardo, el problema es que no ha entendido, de verdad no ha entendido, que ahorita no son momentos de hacer campaña, no ha entendido que son momentos de ser solidarios, y que realmente el mal trabajo que han hecho, porque han hecho pésimo trabajo en esta administración municipal de la que se trate, no lo van a resolver llevando una despensa y tomándose la foto con la gente, para que después, cuando empiecen las campañas, Nina, ¿te acuerdas de mí? Yo te traje tu despensa. Esa es una estupidez por parte de sus funcionarios, es lo que pasa, y eso es lo que indica. Sobre todo el tema, este, mi Gerardo, de la sensibilidad ante todo esto, de que, como bien decías, es un tema humanitario, es un tema de primera necesidad, porque la gente no está ganando dinero, y necesita comer, los niños, los ancianos, la gente en general, necesita comer, y nos topamos con este proselitismo anticipado de los políticos. Bueno, a todo esto se suman otras situaciones, como lo que nos toco presenciar hoy en la mañana, de, este, pues, una persona, este, que empieza a presentar, una persona de la tercera edad, que empieza a presentar síntomas, se les desarrolla en el trayecto de la noche de ayer, empieza a respirar, este, con dificultad, tiene altas temperaturas, y la familia empieza a llamar a los números de las emergencias que tienen proporcionado el gobierno del estado, y el gobierno federal, y, y se topan con la sorpresa de que desde las tres de la mañana hasta la fecha, no han ido a, este, estando dentro de los grupos de riesgo, esta persona, por ser de la tercera edad, en ningún nivel de gobierno, manda a alguien a corroborar, o cuando menos hacerle un examen médico para determinar si tiene COVID-19, y de qué forma la van a canalizar, cómo la van a transportar, a dónde la van a llevar, y en cambio le dicen a las personas, no, pues, llévala tú, aquí te corresponde llevarla al centro médico familiar más cercano, y los protocolos de salud, y todo lo que han venido diciendo el secretario de salud federal, y partes médicos, y todo eso. Sí, de hecho, incluso, Ricardo, aquí el compañero Ricardo, el día de hoy, hacemos una hora y media, es un video en vivo del cual una, el familiar, un familiar, pues realmente estaba angustiado, un familiar estaba angustiado de decir, oye, tengo mi, tengo mi familiar, 82 años, 83 años, y necesita atención médica, ¿y quién me lo va a dar? Y hasta ahorita esperemos que alguien, ojalá que el secretario de salud, ojalá que alguien lo esté viendo, y que realmente es una situación de emergencia sanitaria, porque, como decía él, hay otros familiares allá, nosotros necesitamos saber si tiene o no la enfermedad para no contagiar a más gente. Y es importante. Y Gerardo, les decía yo a este, a esta persona, este ciudadano, pues, muéstranos este, la vivienda, pues, o sea, con la intención de que, pues, cuando llegara algún tipo de ayuda, supieran dónde es, y me dice, es que tenemos miedo, porque los vecinos se enteran, este, están en un temor de que, este, pueden, este, hacerle daño a mi familia, pueden hacernos daño a nosotros. O sea, están en el espacio de la pared. No, es verdad, por desgracia, aquí, y ha pasado eso, Ricardo, tienes razón de cuidarse, pero ojalá te veras que, ¿cómo se llama, Ricardo? Puedas poner los teléfonos, nos das sus teléfonos, para poner acá de esta persona, los teléfonos, y ojalá que la Secretaría de Salud, o alguien, pues, les llame, ¿no? Porque realmente es importante. José, ¿y progreso? ¿Qué pasa, el progreso? ¿Cómo está ahorita, 10 de mayo, el ambiente, Luis? Está, está tranquilo, acá es casi en el movimiento de vehículos hay. Donde sea, hay un poco de movimiento, es en el centro, que la gente está comprando flores y regalos. A mí me causa curiosidad, me causa curiosidad el tema de progreso, José Luis, porque incluso mucha gente, mucho meridano, pues, son meridianos progreseños, porque una gran cantidad de días los viven en Mérida, y otra cantidad de tiempo la viven en progreso, y nos topamos con que, lo que comentaban hace rato, de que, pues, progreso no tiene la cantidad de contagiados, claro, en comparación de otros municipios, ¿no? Sí, de hecho, la importancia es que, yo creo que, se han hecho cosas bien, y cosas mal como todo, pero yo creo que ahora sí, los progresistas han puesto la pila, y que en lugar de otros municipios, y nos damos cuenta que siguen así, y va a aumentar, o sea, va a seguir aumentando, Omar. Así es, y es que, bueno, complementando un poco el comentario del compañero Ricardo, creo que tiene mucho que ver también cómo es, también tu comentario, cómo es la gente, cómo son los ciudadanos de dicho municipio, digo, y no estoy justificando, tampoco justifico nada, pero yo creo que si se tienen los malos líderes, como lo es el alcalde de humano actual, entonces, la gente se nota confundida, y dice, ok, si mi alcalde hace esto, ¿yo por qué no voy a salir? Si mi alcalde se la pasa limpiando su imagen, pues yo salgo. Si mi alcalde nos tira agua con cloro en el mercado, porque es agua con cloro, no es ningún sanitizante, no es una sustancia especial que pueda eliminar ciertas bacterias, entonces, yo creo que se tiene que también considerar esta parte de qué tan interesado está el servidor público en cuidar a la ciudadanía. Reitero que también es responsabilidad de la gente el cuidarnos por sí, cuidarnos por sí solos, ¿no? El obedecer las medidas, el que, y esto lo hemos repetido en muchas ocasiones en las notas que hemos hecho, que si las autoridades no nos cuidan, tenemos que cuidarnos nosotros. Reitero que tampoco está toda la responsabilidad, es una responsabilidad compartida, es a lo que quiero llegar, es a lo que quiero llegar, es una responsabilidad compartida, entonces, tiene mucho que ver, y digo, en Humán, desgraciadamente, y creo que nos hemos dado cuenta de, desde que comenzamos a transmitir para aquí, los casos se han triplicado, se han convertido en triple, de haber 10, haber 14, haber 20, hasta ahora que hay 36, entonces, e incluso ya hubo un segundo deceso, lamentablemente. Richard, ¿cómo ves, Ricardo? Bueno, este, respecto a lo que me comentabas, del número telefónico de, del familiar de esta señora, pues es el 99, 94, 83, 41, 99, pues para que alguna autoridad se comunique con ellos, ¿no? Ahí tengo que decir, por favor, a los productores, don Fernando, que nos se haga el favor de ponerlo allá, que es importante, para que sepan, y ojalá que atiendan a esta persona, a sus familiares, Ricardo. Don José, ¿hay algo más que decir, don José Luis? Así, los progreseños han respetado la cuarentena, y más, ahorita, que se reforzó con el plan que instruyó el alcalde, ¿no?, de restringir las salidas a determinada hora, y eso ha ayudado a que no se despegue el número de contagios. Bueno, señores, don Omar, gracias por todo. ¿Hay algo más que decir, don Omar? Pues, a seguir cuidándonos, yo creo que tenemos que seguir cuidándonos entre todos nosotros, para evitar, sobre todo quien humana, vuelvo a hacer la misma exhortación de la semana pasada, de a quedarnos en casa, a seguir por nosotros mismos estas medidas de prevención, porque esto no es un juego, no es un juego, y tenemos que cuidar la inquietud de todos nosotros, y pues también finalizo mandando un saludo por allá a todas las mamás que nos están viendo y que nos verán, que tengan un excelente día, y pues sobre todo a las mamás que tenemos. Perfecto. Don Ricardo, gracias. ¿Algo más, Richard? Pues comentar, este, más que nada, pues a la ciudadanía, decirle que sí, lavándose las manos constantemente, que guarden su distancia, que salgan solamente cuando sea necesario para, pues, buscar el pan de cada día. Si no es así, mejor que no salgan de sus casas, ¿no? Y pues sería todo, pues nos seguimos viendo, leyendo y escuchando, aquí seguimos en canas. Perfecto, señor. Gracias, José Luis. Gracias, hasta la próxima. No me digas, café con sabor amargo.